Y ella, hierba mala, ya tú sabes lo que pasa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Ella me enloqueció, ella me utilizó, es procesiva, engreída, su labio, el veneno en mi boca, está loca, me destrozó. Se ve simpática, pero es maniática, cuando se pone histérica se vuelve una lomática, pero nunca pude comprender, que es vergüenza y entender, que su lado solo iba a perder. Creí en su fábula, en su película, vi su fórmula y enloqueció a mi brújula, pero fue mi culpa por creer en hechizos de mujer, y es usted la araña de placer. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Miente siempre, roce inconsciente, juegas con la vida pisoteando a la gente, maltratando crazy, loca, demente, al que se atraviese te lo llevas de frente. Me tienes en divita, baralla, para cadabra, me pone el bebé, me tienes pa' arriba y pa' abajo como un rena, cuajo saltando a tu pie, me en esa mustera rastrera, bonita pero tamoyera, y hierba mala. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Ya me siguió, ella me esclavizó, Es atrevida, malosa, mañosa, engañosa, envidiosa ¿Qué cosa me utilizó? Se ve simpática, no es maniática No se pone histérica, se vuelve una lunática Pero nunca pude comprender, verga esa y entender Que a su lado solo va a perder Creí en su fábula, en su película Vi su fórmula y enloqueció mi rúmula Pero fue mi culpa por creer En el hechizo de mujer, en su tela araña de placer Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Resumes pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Resumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Resumes pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Yres una chica mala, eres una mala peligrosa Gracias.